... Interruptimos la emisión para anunciar la aparición de varios cadáveres en la zona costera del Cantabrio. Efectivamente, Javier, recomendamos imperiosamente a todas las personas que se cierren en sus casas. Hay un tipo que hace surf de noche, le vieron ayer por las playas del norte. Creo que nunca viaja en su coche, nunca le ven llegar, solo sale a flote. Dicen que es muy alto, que lleva a bigote. Y a surfea desnudo parece el Quijote, puede estar en la orilla pillando barrotes. A veces en la isla surfan los xolones, anoche gritaron, escuché unas voces. Me acerqué a la playa donde te escondes. Escogí la tabla, reme hacia el islo, que no quería que me viera, me ludo a cojones y escuché. ¡Aú! Escuché un aullido. ¡Aú! Yo quise hacer ruido. ¡Aú! ¿De dónde has salido? ¡Aú! El supercoyote ha nacido. Ve una silueta tras unos canzones, le está aparrancando la piel a un hombre. Es un hombre lobo, parece un coyote. Con la luz cayena si te ve, te come. Te quita la piel y después se esconde. Me chupa los ojos, me deja miope. Se va a surfear con mi piel de broche. Se pone mi cara sin que tú lo notes. Usará mi cuerpo hasta medianoche, se quitará mi piel con unos recortes. Lo voy a llamar en supercoyote. A partir de ahora se será su morte. Escuché un aullido. ¡Aú! 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 ¡Ajú! 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 ¡Escuché un aullido! ¡Ajú! ¡No quise hacer ruido! ¡Ajú! ¡De dónde has salido! ¡Ajú! ¡Es un perco yote! ¡Ha nacido! Apareciendo cadáveres junto a las playas del norte Ya son 124 los casos de turistas que han perdido la vida por causas aún desconocidas Recomendamos que aunque haya olas, no salgan a surfear ¡Suscríbete al canal!